Sí, por supuesto, ya de hecho los sueldos están homologados, falta una etapa de capacitación de los policías de los 39, policías que han pasado las primeras, por lo pronto ya se homologaron esos sueldos y bueno, pues seguimos trabajando en lo mismo, vamos dando los pasos necesarios para, por ejemplo, para el reclutamiento, tenemos 30 solicitudes, estamos haciendo constantemente una convocatoria a los ciudadanos victorenses para que se unan en las filas de la Policía Preventiva Municipal y esperemos que reciben más solicitudes para que a su vez puedan ir a capacitarse a integrar un nuevo cuerpo de policía, pero están dando los pasos para seguir integrando este cuerpo de policía como lo requieren los victorenses. ¿Ha sido lenta la respuesta a la convocatoria? Sí, sí, esperemos que con el llamado que estamos haciendo constantemente, pues esta mejora. ¿Cuántos son registros de este momento? Son 30 solicitudes las que se han recibido, mismas que tienen que pasar, pues algunos filtros, trámites y todo lo demás. No se ha dado fecha aún, no se ha dado fecha. ¿De dónde permiten los solicitadores? De Victoria, son Victoria. ¿Son universitarios o...? Bueno, se pide en el filtro que se va a tener para posterior hacer la selección y ir a la capacitación, se pide un mínimo de preparatorio. Es uno de los filtros que tiene los requisitos para integrar el nuevo modelo de policía y, bueno, pues mínimo preparatorio. Habrá que analizar cada solicitador. ¿Cuánto tiempo consideran...? ¿Cuánto tiempo creen que le lleve ya a integrar el número de policías que requieren? Pues, como te digo, seguimos trabajando la convocatoria a la ciudadanía. Se piden algunos requisitos que hay que cubrir para pasar los filtros y, pues, esperemos seguir recibiendo las solicitudes. Entonces, no puedo hablar de un número porque, pues, depende de la respuesta de un ciudadano. ¿Y fecha? ¿Y fecha? Bueno, se está invitando a la ciudadanía en general. Se invita a los ciudadanos mexicanos que están interesados en formar parte de este nuevo modelo de policía. Y, bueno, como te digo, tienen que pasar algunos filtros, capacitaciones, para poder formar parte de este cuerpo policial. Están incluidos todos los ciudadanos mexicanos. ¿De estos 30 años no han pasado ya estos filtros y ya se han dado baja reuniones? No, todavía no. Lo que pasa es que estamos esperando que se nos dé el espacio para empezar la capacitación de los que ya están solicitando su inclusión. ¿Cuántos son los elementos que requiere Ciudad de Vicería? Doscientos. Doscientos elementos. Bueno, tenemos dos veces y medio que se emitió la convocatoria. Hay que seguir insistiendo en la convocatoria. La realidad es que tenemos que seguir insistiendo para que haya más ciudadanos comprometidos e interesados en formar parte de la convocatoria. ¿Alcalde, pero cuál? ¿Alcalde? Sí, hasta el momento sí, pues han sido poco más de 100 números aproximados Alcalde, ¿cuál será el factor por el cual está muy lento el proceso? ¿Por qué no se quieren el llamado a la convocatoria? ¿Por qué la ciudadanía o los jóvenes que pueden ser candidatos? Pues hay que reforzar la convocatoria, hay que reforzarla, seguir insistiendo Lo hemos estado haciendo y bueno, esperemos que haya una mejor ¿No será falta de estímulo económico? Por lo pronto están ganando 10 mil pesos, con todas las prestaciones Alcalde, ¿en qué quedó la nueva sede de seguridad pública municipal? Bueno, ya lo he comentado, se está trabajando en la revisión del proyecto ejecutivo Posterior a ello tendremos que adquirir terreno y después iniciar la construcción Estamos en esa etapa ¿Y ya el propósito de terreno está? No, aún no, porque primero se tiene que aprobar el proyecto Estamos en esa etapa ¿Para cuándo se apruebe? Pues no depende de nosotros, depende del Sistema Nacional de Seguridad Pública Esperemos que pronto ya sea aprobado ¿Pero ya se envió? Ya se envió ¿En el tema de la convocatoria, por la otra vez, alcalde, ¿se ha extendido? ¿La convocatoria está en universidades, en el país entero? Sí, se ha extendido a toda la ciudadanía Se ha hecho la convocatoria a través de los medios de comunicación Reiteradamente lo hemos anunciado Y bueno, pues estamos esperando que poco a poco vaya habiendo más solicitudes Muchas gracias a todos Gracias